¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a hacer algo bastante chulo porque mis abuelos me van a abrir la oferta de navidad Este vídeo lo grabé el día 25, justo el día de navidad lo grabé Lo que pasa es que no he podido, me lo he estructurado así para poder subirlo hoy Por eso vais a ver que la oferta que abro no estará ya disponible o no sé cuándo acaba exactamente Pero sé que queda un par de días o tres días cuando grabé yo el vídeo para que se acabase Por eso estaréis viendo el vídeo de hoy y estaréis en plan de oye pero esta oferta no acabó Por eso si veis a alguien que lo pone por los comentarios y podéis decirle que está grabado de antes Pues lo agradecería enormemente Y otra cosa que la verdad es que me llamó bastante la atención fue que subí un vídeo hace poco Porque sabéis que me tocó el mago de hielo en un cofre de plata Bien, el vídeo, la animación en sí era esta Si bien habéis comprobado sale primero un cofre de plata que tiene una serie de ítems, no sé si dos o tres Si luego en el cofre de plata que a mí me sale la legendaria tiene cuatro objetos, ¿vale? Y muchos estaban por los comentarios diciendo que había faqueado ese cofre y que realmente no me había tocado a mí Que se lo había robado a alguien más Yo me quedé, cuando vi esto me quedé, me quedé flipado Porque es cierto que en el primer cofre que abro tiene no sé si tres ítems y luego en el siguiente tiene cuatro Es cierto que no son los mismos cofres Pero simplemente yo lo grabé pensando en plan de voy a grabar una cinemática abriendo el cofre de plata Y luego ya pongo que me ha tocado la legendaria porque no grabé el cofre de plata abriéndolo ¿Quién graba un cofre de plata? Y justo cuando vi que me había tocado la legendaria, el mago de hielo, fue cuando puse a grabar Y de hecho se ve claramente como cuando le doy un toque a la pantalla Se ve mi cuenta y me ve como pone Hitmarkeriano ¿Veis esto? ¿Veis exactamente esto que pone Sinapsis Hitmarkeriano? Y luego cuando me meto aquí, a ver, cuando me meto aquí, ¿vale? Vais a ver el mazo que yo llevo utilizando bastante tiempo O sea, me quedé flipado Que había un montón de gente que pensó eso Que realmente el cofre de plata con esa legendaria lo faqueé Simplemente quería aclararlo porque yo ese tipo de cosas no las hago Y que no sé por qué gente desconfía de mí Así que, bueno, no me enrollo ya demasiado Os voy a dejar con el vídeo Ya digo que esto fue la grabación, esta fue un poco improvisada Me hubiera gustado grabarlo un poco mejor Porque lo grabamos deprisa y corriendo Mi abuelo era un poquito más bajo que yo Estábamos muchísimo en la casa, no había otro sitio para grabarlo Yo estaba así, medio en cuclillas con la cámara Para poder tirar bien el plano O sea que, bueno, espero que disfrutes del vídeo Y en cuanto veáis el... Bueno, mi abuelo abriéndome el cofre Después del vídeo, al final, voy a abrir esta cosa de aquí Os dejo ya con el vídeo Bueno, muchachos, pues estoy con mi abuelo Que muchos lo recordáis del vídeo que hicimos cocinando ¿A qué hora os lo paso a tirar otra vez haciendo el vídeo de cocina, abuelo? Ah, muy bien, esto es pensamiento Además la gente luego me han dicho que le reconocen por la calle Que ya le sacan los programas de salsa rosa Mentira, ¿verdad? Me van a abrir cofres mágicos y cofres súper mágicos Así que voy a subirle el brillo al móvil para que ellos lo vean bien A ver si puede salir alguna que otra legendaria Mira, abuelo, ve ese de ahí que pone... Que pone abrir Abrir Dale, dale un clic Dale ahí Vale Dale otro Ahí está, estos son los malillos Dale rápido que estos son malillos, estos no valen pana Ahí está, un caballero Y una torre bombardera Mira, vamos a pasar a los cofres buenos ¿Ves? Ahí arriba abuela que pone abrir cofres del clan Este cofre es buenísimo ¿Ves ahí arriba que lo pone? Sí Dale Aquí arriba, aquí arriba Aquí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale, este cofre, este abril entre los dos Que este cofre es buenísimo Sí, dale, dale, donde quieras Vale, unos cuantos bárbaros de leche Dale tú abuelo Espíritus de fuego, dale abuela Esqueletillos Flechas Uy, que bien, 50 flechillas Duendes Reconector del Isir Una descarguilla Uy, que buena, que buena Ojo que se puede venir legendaria ¿Sabes? No, la épica No había sido ninguna épica Vale, vamos a pasar con las ofertas de navidad Que han metido Que ahí han metido unos ofertones Bastante, bastante interesantes Así que vamos a comprar El cofre gigante Abuela, me voy a gastar unos 30 euros Nace este vídeo Que lo sepas A ver, sí Vais a abrir los mejores cofres Que os podéis imaginar de este juego Sí, pues a ver, si hay suerte Eso espero Ahí está Dale ahora ¿A cuál de ellos? Espérate, espérate Ahí está Este es el cofre gigante Vale, este, son tres Dale Ahí está Quedan dos Otro más Dale a tu abuelo Si no Esto suele sacar un montón de cartas Pero no tan Tan buena Vamos a pasar por el siguiente Que el siguiente Un cofre mejor que este anterior Pero un poquito peor Que el siguiente Que es el super El super mágico Se viene oro Se viene uno Esbirro ¿Dónde dejo? Lanzada, dale, abuela Ahí está Torre Tesla Uno párbaro de élite Son todas comunes No me estáis dando suerte, eh Y ahora supongo que saldrán Unas cuantas épicas Ahí está Bueno, los cofres no están mal Porque una carta de su utilizar bastante Pero ahora se vienen Los cofres realmente potentes Que son los cofres super mágicos Que cuesta Esta caja que vais a abrir, abuelos Cuesta 20 euros Sí Que lo sepáis O sea, son 20 eurazos De caja Me tenéis que sacar una legendaria Que no Ahí está Ahora, no ¿Oro? Sí Dale Bombardero Uy, qué bien lo puedo mejorar ya Vale, llevamos dos épicas Dale, abuela Vale, unas cuantas comunes Necesitamos más épicas Y más Vale, las épicas ya las tenemos Necesitamos ahora de esas De las especiales Vale, puede que sea legendaria Oh, es verdad Necesitamos más épicas Bueno, vamos a abrir Vamos a abrir otro Para el cofre Más Eh Super mágicos Que Voy a comprarlo Ahí está Mira, me tenéis que sacar una legendaria Por favor Por favor Ahí está 18 especiales Vale, las especiales las tenemos Dale, abuela Tienen que salir Épicas ahora Las comunes también las tenemos Épicas Por favor, dame épicas Más especiales Tienen que salir Dale, tienen que salir más épicas Creo que todavía Vale Puede ser legendaria Puede ser legendaria Ojo Chipita Chipita Joder Pero esto ya la tenía repetida Pero bueno Ha sido una legendaria Ha sido muy, muy top esta Bueno, no está mal No está mal Una legendaria Que ha salido Chipita Además me tocó Hace relativamente poquillo Oh, es que esto es un poco difícil Estar así Con dos manos Venga Que si viene Esto puede ser Que sea el último Vale Las especiales las tenemos Necesitas muy épicas Ahora Más especiales Dale, abuelo Vale Comunes Las comunas Tenemos todas épicas Por favor Necesitamos más épicas Un poquito más Vale Puede que también Sea legendaria Puede que también Sea legendaria Puede que también Sea legendaria No, la princesa La princesa No puede ser Abuela ¿Tú sabes el tiempo Que llevo buscando esta carta? Sí ¿Sabes el tiempo Que llevo buscando esta carta? Vale No me digas Impresionante No me digas Qué salió Impresionante Sí, sí, sí Increíble Lleva buscando Cosas de tres meses Esta carta Y no podía No podía desbloquearla Anda Y me la vi sacando Los dos Además dos legendarias Seguida Le ha tocado chispitas Y le ha tocado Vamos, vamos a abrir Un cofre súper mágico O sea, chispitas Y la princesa Seguido Impresionante Impresionante En este ya no creo Que salga Que salga nada más Estos son un poco Más malillos Vale Unos cuantos espíritus De hielo Unos bárbaros Ahí está Un mini peca Otra lápida Y la última Bueno, el hielo Que no viene más No viene más el hielo De vez en cuando Impresionante Impresionante Dos legendarias Abuelo Os la habéis marcado Que lo sepáis Mirad aquí a la cámara Os la habéis marcado Porque eran dos cartas Que bueno Chispitas lo tenía Pero la princesa No la tenía Y ha sido Ha sido muy top Yo me alegro mucho Me dais suerte Voy a tener que abrir Más cajas con vosotros Venga Pues ya está Cuando quieras Queréis decirle algo A la gente Que os está viendo ahora Cuando quieras Pues nada Que tenemos un nieto Que vale mucho Yo tengo unos abuelos Que valen más todavía Es muy listo Es muy listo Y me han dicho muchos Que tenemos que volver A cocinar algo juntos Está muy aficionado A este juego Muy aficionado Es que lo hace Porque le gusta Porque le sale de adentro No sé Es imposible que mi abuelo Hablen mal de mí Así que bueno Muchas gracias por haberme abierto Esto soy uno crack De verdad Es que Pompesico Porque impresionante La princesa Que lleva un montón de tiempo Buscándola Y yo creo que esto Se merece Que hay realmente El botón de like Me la has sacado tú Me la has sacado tú Con una princesa Exactamente Bueno Así que gente Espero que hayáis disfrutado El vídeo Que lo puntuéis Positivamente Y nos vemos En la próxima Muy bien Adiós Adiós Me quedan Ostras Ahora que lo estoy pensando Que putada tío Que putada Porque digo yo Claro El mago eléctrico Está disponible En 16 horas Pero es que a mi el cofre Me caduca En 10 Que mala suerte tío No me lo puedo guardar Para abrirlo Bueno Vamos a abrirlo Y lo que sea Mira Quiero o el sabueso de lava O el cementerio O el lañador Ya está Si me das alguna otra legendaria Para poder subirla de nivel No me quejaría Mientras que no me de un palo Así que por favor Dame un sabueso de lava Sabueso Tronco tío Tronco otra vez Porque Me cago en la vida Tío Muchos de vosotros En los comentarios No pero si es que El tronco es mejor Que tal 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 Yo que no quiero más tronco Que es que no puedo subir Ya 20 mil niveles Puto tronco Asqueroso El caso gente Espero que os haya gustado El vídeo Que lo puntuéis Positivamente Con versus hit like Eh Tres legendarias en un vídeo No os podéis quejar Si no dejáis vuestro me gusta No soy un auténtico Hitmarkeriano Así que gente Pues ya está Darle un saludo enorme Al compañero Reyespod Y a toda esta gente A Payball también A Mini de Daniel Y a Robert Porque el cofre del clan Se lo farmearon Sobre todo Reyespod Se lo farmeó Que flipa Así que gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo puntuéis positivamente Nos vemos en la próxima Adiós Coz krivede 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 Coz krivede